En Paraguay, cada 24 de febrero, se conmemora el Día de la Mujer Paraguaya, en honor a las luchas de las mujeres por visibilizar la imagen femenina en la historia del Paraguay y su participación activa en todos los ámbitos de la sociedad. La mujer paraguaya como reconstructora de la patria, en palabras de la historiadora Ana Barreto. En tal conmemoración, se celebra el reconocimiento al rol fundamental de las mujeres que tienen sus antecedentes en la celebración de la primera Asamblea Americana de Mujeres que tuvo por escenario la ciudad de Asunción en 1867, durante el desarrollo de la Guerra de la Triple Alianza. Un 24 de febrero de 1867, en la Plaza de Mayo, en Asunción, se reunieron mujeres de toda la República con el objetivo de articular asistencias ante las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza. Inicialmente, las mujeres donaron objetos de valor para después ser apoyo cercano a los soldados en el frente de batalla. Transcurrida la guerra e incluso habiendo empuñado fusiles, las mujeres paraguayas cultivaron la tierra, criaron los hijos por sí mismas y lograron repoblar el país devastado. Es decir, la parte más dura de la tarea de resucitar al Paraguay en la posguerra recayó sobre las mujeres paraguayas, desde múltiples tareas como la recarga de reproducción de hijos que permitió reponer paulatinamente la población hasta su participación en las tareas hogareñas, agrícolas y económicas. La diputada Carmen de Lara Castro, en 1974, presentó el proyecto de ley para declarar el 24 de febrero Día de la Mujer Paraguaya, tal como se conmemora cada año. El decreto fue promulgado el 6 de diciembre de 1974 y coincide con el año en que las Naciones Unidas celebra el Año Internacional de la Mujer. El mismo expresa declara ese Día de la Mujer Paraguaya, el 24 de febrero, aniversario de la primera Asamblea Americana de Mujeres reunidas en Asunción ese día de 1867, con el propósito de contribuir a la defensa de la patria. Luego del mencionado recuento histórico, cabe mencionar que si bien cada año se celebra la mujer paraguaya, hoy día las mujeres del Paraguay siguen atravesando diversos obstáculos en el desarrollo pleno de sus vidas. Decidida, valiente, trabajadora y ahora también preparada, la mujer paraguaya enfrenta su realidad y sale adelante pese a las adversidades. A diario se conocen historias de niñas sobresalientes, jóvenes luchadoras y mujeres talentosas que dignifican cada día al género femenino. Por ende, es importante desde cada instancia del Estado redoblar los esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. En el caso del Poder Judicial, el derecho de acceso a la justicia.